La situación de los municipios a diciembre de 2015, cuántos municipios estaban con un déficit prácticamente que lo hacían absolutamente inviable, eran más de 135, 110 o 120, y hoy la cantidad de municipios que tienen problemas son 30, 40, 20 y pico, un número así digamos que ha sido, ha habido un cambio muy importante. Ahora bueno, esto no lo debo responder yo, yo sé cómo son las instrucciones, sé cómo trabajan mis compañeros ministros, y a mí lo que me dicen los intendentes, porque yo recorro muchísimo la provincia, esta semana creo que es el cuarto lugar en que estoy, y todavía falta, y lo que les puedo decir es que hay un gobierno abierto, hay ministros que escuchan, y que todos los intendentes pueden llevar sus problemáticas y para ver cómo resolverlos, cómo abordarlos, cómo analizarlos, y hay un gobierno sensible, porque saben que no es la problemática del intendente o del municipio, los intendentes cuando llegan, digamos, están en la primera línea de la infantería, en la trinchera, con la gente. Son los que reciben los balazos. Bueno, los balazos, a veces los mismos, a veces el calor, digamos, yo cuando veo a los intendentes, yo admiro su tarea, admiro a los intendentes, tengo muchos años en política y en mi profesión, y realmente lo admiro porque digo esto, es el que está todo el día, pero también es una función muy grata, porque cuando uno está en el día a día, y a mí que me toca recorrer la provincia, yo veo el calor y el afecto, a veces en la crítica, porque a mí a veces no me lo dicen, me voy yo y se lo dicen al intendente, y eso muestra la cercanía, que es otro de los valores, es la humildad, que un vecino pueda ir y plantarse un intendente y plantarse duro, habla bien del intendente, y el intendente debe hacer lo mismo, el intendente también, porque el intendente con ese mandato, porque ese es el mandato que, digamos, de las urnas que le dijeron, ocupate, ocupate de mis cosas, queremos la cloaca, queremos el agua corriente, queremos el cordón puneta, queremos que el hospital funcione, queremos que la seguridad sea tal, queremos esto, queremos lo otro, y a su vez muchos dicen, nosotros queremos que nos bajen las tasas, y bueno, esta es toda la problemática diaria que administran los intendentes. Ahora bien, yo lo que veo, lo que visualizo, que hay una gobernadora, hay un vicegobernador como Daniel Salvador, digamos que acompaña a María Eugenia Vidal, pero yo veo que también es un embajador de los intendentes, está permanentemente escuchando, y me consta la llegada que el vicegobernador tiene a todos y cada uno de mis compañeros ministros, y todos tratando de solucionar los problemas. Ahora bueno, estamos en una situación crítica, y lo que digo es, estamos saliendo, estamos saliendo, y este tema de recuperar los fondos que le correspondían a los bonaerenses, y que la decisión de la gobernadora sea volcarlos todo al territorio en temas de infraestructura social y productiva, priorizando estos temas, y a su vez nosotros hacemos un ajuste del gasto político en la plata y en los ministerios y demás, creo que esto va a tener un impacto positivo y es una señal positiva, es una señal. Y miren, en política los gestos sirven, valen, no hay nada peor para una persona que lo está pasando mal, que está teniendo carencias y todo eso, ver a la política así con gastos obscenos, o ver tipos que se enriquecen y demás, la gente está harta de todo esto. Uno de los principales activos de María Eugenia Vidal, además de su trabajo, además de esas cosas que ya no hay duda, de eso estar y hacer, y estar en el territorio también, es exhibir su patrimonio. Bueno, yo he visto entre ayer y hoy gente sorprendida por el patrimonio de María Eugenia Vidal y nadie lo pone en duda, a nadie se le ocurre ni siquiera pensar, bueno, pero esto es lo que mostró, debe tener algo. No, de ninguna manera. Y los que lo tienen, lo tienen, y el que lo tiene lo puede exhibir, porque puede demostrar dónde lo sacó, aquí nadie tiene nada que esconder. Ahora bien, que están los reclamos, sí, seguro, seguramente que el intendente tiene reclamos, tiene preocupaciones, tiene angustias, y cómo no las va a tener si él está acá escuchando a su gente y en el territorio, y bueno, ahora tiene los canales abiertos, ahora es él el que lo tiene que plantear, y lo hace, yo sé que lo hace, y yo les puedo decir que hay un gobierno provincial que los escucha y que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, incluso yo sí tengo que transmitir cosas que seguramente me llevaré una agenda de temas para hablar con cada uno de los ministros en las áreas que corresponda, para transmitir estas inquietudes y estas necesidades. El interlente es el portavoz, es el interlocutor de la gente, y que la gente definitivamente es el destinatario del deber que tenemos al haber asumido esta responsabilidad.